Hola amigos, en este vídeo les voy a explicar cómo realizar las conexiones para encender y apagar un bombillo desde 2, 3 y 4 posiciones diferentes, encendido y apagado de bombillo desde dos posiciones diferentes, para realizar este tipo de conexiones va a necesitar dos conmutadores o interruptores de tres vías, un bombillo, un socket y conductores eléctricos, ya sea alambre o cable, las conexiones se realizan desde los cables conductores que vienen desde la llave termomagnética que es para circuito de luces, recuerda que esta llave debe estar desconectada para evitar una descarga eléctrica o sufrir algún accidente, el cable conductor de neutro va directamente al bombillo y se conecta al borne de la parte rosca del socket, mientras que el cable conductor de fase primeramente va hasta los interruptores y luego se conecta al borne central del socket, este tipo de interruptores a diferencia de los interruptores normales es que tiene tres bornes para conectar, acá podemos ver una fotografía de este tipo de interruptores o conmutadores de tres vías, una vez realizado todas las conexiones como se muestra primeramente subimos la palanca de la llave para energizar el circuito, si presionamos un interruptor este permite encender el bombillo, pero ¿cómo es posible esto? veamos más a detalle cómo cambia su configuración interna los conmutadores, estos conmutadores al estar en una posición conecta el borne central con uno de los bornes de los extremos, en las condiciones que se muestran el circuito queda cerrado y permite circular el flujo de corriente para encender el bombillo, claro que esta es una suposición ya que el voltaje y corriente van a estar alternando continuamente en el tiempo, si presiona nuevamente uno de los interruptores este abre el circuito y por ende el bombillo se apaga, de esta forma podemos encender y apagar los bombillos desde cualquiera de los dos interruptores, existe otro modelo de interruptores y la disposición de los bornes es diferente, por ejemplo en este modelo de interruptores se debe conectar tal como se muestra, el uso de este tipo de conexiones es muy frecuente en habitaciones y en escaleras, es por ello que también se le conoce como circuito escalera, por ejemplo para conectar esto en una habitación, generalmente los tubos que se encuentran empotrados en la pared conectan las cajas rectangulares de los interruptores y las cajas hexagonales del bombillo como se muestra, las conexiones se deben realizar de la siguiente manera, el cable conductor de fase se lleva hasta el primer interruptor y luego se lleva los dos cables hasta el segundo interruptor, de este sale nuevamente un cable hasta el bombillo que se conecta en el borne central del socket, finalmente se conecta el cable conductor de neutro directamente al borne de la parte rosca del socket, de esta forma ya tendríamos el circuito listo para operar, encendido y apagado de bombillo desde tres posiciones diferentes, para realizar este circuito se debe usar un interruptor o conmutador de cuatro vías adicional al circuito anterior, acá se muestra la configuración interna de uno de los modelos de este tipo de conmutadores, al presionar el interruptor este cambia la conexión de los bornes tal como se muestra, si volvemos a presionar el interruptor este regresa a la configuración que se mostró inicialmente, a este tipo de conmutadores también se le conoce como conmutadores de cruzamiento, ahora veamos cómo funciona, después de realizar las conexiones subimos la palanca de la llave, pero antes veamos cómo está conectado, el cable conductor de neutro va directamente al bombillo y se conecta al borne de la parte rosca del socket, mientras que el cable conductor de fase primeramente va a los interruptores y luego se conecta al borne central del socket, en estas condiciones el bombillo se encuentra apagado ya que el cable de fase está abierto y no logra comunicar con el bombillo, si presionamos el interruptor central este cambia su configuración interna y permite puentear los cables y así logra encender el bombillo, si presionamos el interruptor izquierdo este abre el circuito y por ende el bombillo se apaga, de esta forma podemos encender y apagar el bombillo desde cualquier interruptor, el uso que se le puede dar a este tipo de conexiones es en una sala donde se desea encender el bombillo desde la puerta principal, desde la cocina y desde el dormitorio, también se puede usar en una escalera de una casa de tres pisos, claro que para esto se usaría dos bombillos en serie, existe varios modelos de interruptores de cuatro vías, por ejemplo en este otro modelo se debe conectar tal como se muestra, si por algún motivo realiza malas conexiones de los interruptores pero tiene conectado el bombillo en serie tal como se muestra acá, al subir la llave y tratar de encender el bombillo no va a pasar nada, es decir no va a haber ningún cortocircuito, lo único que va a suceder es que algún interruptor no va a funcionar correctamente y usted puede corregir ese problema fácilmente y volver a probar nuevamente si todo está correcto, recuerda desenergizar el circuito antes de manipular o cambiar alguna conexión, encendido y apagado de bombillo desde cuatro posiciones diferentes, para realizar este circuito se debe usar dos interruptores de tres vías y dos de cuatro vías, siempre los interruptores de tres vías van a los extremos, probamos el circuito subiendo la palanca de la llave si presionamos un interruptor este permite cerrar el circuito y encender el bombillo desde el mismo u otro interruptor se puede apagar el bombillo, de esta forma podemos probar todas las combinaciones posibles de encendido y apagado del bombillo, si desea conectar más interruptores para poder encender el bombillo desde más posiciones entonces debe conectar más interruptores de cuatro vías, siempre teniendo en cuenta que los interruptores de tres vías deben ir a los extremos, pero seguro usted se está preguntando cuál sería la aplicación o dónde se usaría este tipo de circuitos verdad, una posible aplicación sería en el pasadizo de un hotel, por ejemplo para encender y apagar el bombillo del pasadizo, se puede hacer desde la puerta de cualquier habitación y así podría haber otras aplicaciones, este tipo de configuraciones no solo se usa para encender o apagar bombillos, también se puede usar para ventiladores o algún otro equipo eléctrico, bueno amigos esto sería todo por este vídeo, si desea apoyar al canal suscríbete y dale pulgar arriba, de esta forma estarás atento de los nuevos vídeos de electricidad y electrónica que se brindarán en este canal. ¡Suscríbete al canal!